Bienvenido, bienvenido, bienvenido Estoy hablando de nada mas que gusto Sergente Vamos a hablar de la pelicula que adaptas a la obra de Broadway que se estrenó en Disney Plus el 3 de julio, un día antes de otro aniversario del Día de Independencia de Estados Unidos. Conocí primeramente el soundtrack de la obra de Broadway. La verdad que desde la primera vez que lo empecé a escuchar no pude dejar de escucharlo. Eso habrá sido hace un poco más de un año y por supuesto que después me dediqué impacientemente a esperar esta película. Hamilton está dirigida por Thomas Cale, que es conocido por haber hecho la película Chris Live y haber dirigido 5 capítulos de la serie Fosse y Verdon. El guión de Hamilton fue escrito por Luis Manuel Miranda, que también compuso la música, y está inspirado por el libro de Ron Chernow, titulado Alexander Hamilton. Está protagonizada por Luis Manuel Miranda, Philip Aso y Leslie Odom Jr., entre otros, y de esos otros podemos destacar a Anthony Ramos. ¿Qué hicieron estos actores y actrices? Bueno, principalmente hacen mucho trabajo de Broadway, pero tienen algunas películas que podríamos destacar y alguna actuación en alguna serie. Lynn tiene películas como Mary Poppins Returns, y por ejemplo hizo de Roy Schneider en Fosse y Verdon, serie que ya mencionamos, y bueno, habla de este gran coreógrafo y director que es Bob Fosse. Y también actuó en cuatro capítulos de His Dark Materials. Philip Aso actuó en una película que es Here and Now, y en dos series que son The Code y Smash. Leslie Odom Jr. actuó en películas como Harriet, El asesinato en el Expreso Oriente y Smash. Después a Anthony Ramos, yo lo recuerdo por actuar en la serie She's Got a Habit de Spike Lee. Hamilton cuenta la historia de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Alexander Hamilton, que entre otras cosas creó el Banco Nacional de Estados Unidos, peleó en la Guerra de Independencia y fundó un partido, ese partido federalista, además de escribir los Federalist Papers, que fue un conjunto de ensayos que defendían la constitución estadounidense. Esto fue con ayuda de John Shea y Madison. A lo mejor sería pensar por qué le podría gustar a alguien que no conoce el musical, o por qué le podría llegar a interesar. A mí primero que nada, lo primero que me llamó la atención fue la coralidad de los personajes. O sea, si bien la historia principal tiene como referente a Alexander Hamilton, se cuentan otras historias, como la de Aaron Baird, como la de Eliza, la esposa de Hamilton. Un poco la historia de Angélica, la hermana de Eliza. Y bueno, después obviamente incluye a figuras históricas importantísimas, tales como Thomas Jefferson o George Washington. Otras cosas interesantes es el cast. Hay distintas etnias y hay una reinterpretación de ciertos personajes históricos en ese sentido. Y después, bueno, una de las cosas más interesantes es el mensaje pro-inmigrantes que tiene la obra, y también la película, por supuesto. Con este lema de Immigrants, we get the job done. Porque bueno, también tiene algo de veraz históricamente. Alexander Hamilton lo nació en Estados Unidos, nació en Centroamérica. La Fayette era francés. Y bueno, en ese sentido, me parece que también es auténtica la historia que se cuenta en Hamilton. ¿Cuáles son las diferencias con solo escuchar la música de Hamilton? Bueno, primero que nada, pudiéndola ver efectivamente. Porque bueno, hay que señalar que antes la única forma de ver Hamilton era ir a Nueva York. Entonces, era imposible prácticamente acceder para una gran mayoría. Te das cuenta de qué personaje está diciendo cada cosa. Cosa que en la grabación musical es un poco difícil. Porque hay algunos actores que hacen dos personajes o más. Otra cosa que se puede notar también es el tono y la forma en que dicen algunas cosas. Y bueno, también quizás se puede ver de forma más precisa un poco la letra. La cosa que no pasa cuando solo escuchas la música. Acá al tener subtítulos queda todo un poquito más claro y se pueden llegar a ver ciertos juegos de palabras que usan los personajes. ¿Qué es lo que me gustó de la película? Bueno, quizás esto es algo obvio, pero la música es algo que ya me encantaba desde el principio. Y acá las presentaciones de todos los actores y actrices están muy bien. La coreografía me parece que también es un elemento que está muy bien trabajado. Después otra cosa que me gustó bastante es la fotografía. Cosa que es compleja de adaptar porque no es lo mismo filmar en un teatro que filmar en un estudio. El vestuario de época también está muy bien. Las actuaciones también me gustaron. Quizás Lin-Manuel Miranda estaba un poco cómodo en su papel. Y se le notaba quizás un poco tenso a mi parecer. A mí la actuación que más me gustó fue la de Anthony Ramos. Después me parece que la puesta en escena y el encuadre y el manejo de cámaras me parece que fue bastante preciso. Quizás con algunas imperfecciones en ciertos momentos. Por ejemplo en Helpless me parece que la cámara debería enfocar un poco más directamente a Eliza y a Hamilton. Cosa que no pasa. Pues bueno, si nos queremos meter un poco más en detalles. La fotografía estuvo muy bien, excepto en momentos en que quedaban muy amarillentos los personajes. O en alguna otra parte donde se ve a Eliza con un foco de iluminación azul que le queda un poco extraño. Y alguna sombra que no está del todo bien resuelta. Pero bueno, es entendible porque fue una película que fue grabada en solamente tres funciones. Pues, ¿qué sería la cosa que no me gustó? Tienes cuestiones ideológicas principalmente. Creo que nada, es un poco culpatoria la obra respecto a Hamilton. Me parece que está justificada en cierta medida su infidelidad. Y me parece que se le saca un poco de responsabilidad a la hora de su duelo con Aaron Baird. Leyendo un poco su biografía, uno se puede dar cuenta que era una persona que se enojaba bastante. Y que solía hablar mal de ciertos referentes políticos. Entonces, ahí le da otra carga a la cuestión. Y más allá de eso, bueno, no hay otras cosas muy problemáticas. Quizás lo más de peso es el tema de que es una obra de teatro filmada. Eso le saca cierto interés y la pone en una posición un poco particular, ¿no? Porque una obra de teatro filmada, ¿qué es? Una obra de teatro, no. Porque básicamente lo que es constitutivo del teatro es el acontecimiento en sí mismo. La experiencia de tener a los actores y actrices frente a uno. Y después, las películas son lo que específicamente se separan del teatro. Bueno, y por último, también cabe destacar que cada protagonista principal tiene su leitmotiv que lo identifica. Es más, de hecho, Hamilton tiene más de un leitmotiv que lo identifica. Antes de concluir el capítulo, me gustaría recomendar los trabajos del Lin Manuel Miranda como compositor. Dentro de los cuales encontramos algunas canciones para Moana, que es una película que me gusta bastante y que vale la pena ver. Pero también tenemos el soundtrack de In The Hikes, que también es una obra de Broadway que compuso. Y que con suerte, el año que viene va a tener su película. Protagonizada por él, por supuesto. Bueno, de esta forma cerramos el capítulo de hoy. Esto fue todo. No dejen de ver Hamilton. Soy Nahuel y les deseo buenas noches y buena suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!